Yo, el Señor Dios, visito a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. No temáis, rebañito. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo.